Se da la partida de la novena del programa. Salió disparado el Maracas a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Mr. Humberto. Muy cerca lo hace Callao. En el grupo, pasando por el lado de afuera contra Scarpe. Por la baranda, cerca quedó Tofanela. Han recorrido así los primeros 300 metros con el Maracas en la punta. El Maracas adelante, segundo por el medio, lo hace Callao. Por la baranda, tercero Mr. Humberto, cuarto contra Scarpe. En el quinto lugar, cerca se ubica Rey Bueno. A continuación, Tallar. Han ingresado de esta manera a los últimos 600 y hay pelea en la delantera. Mr. Humberto se cuela por dentro para dominar. Mr. Humberto, Callao segundo y en el tercer puesto el Maracas. Cuarto muy cerca ha quedado Rey Bueno, quinto contra Scarpe. Luego lo hace Victoria Falls. Faltando 350 para la meta, regresa el Maracas por fuera. El Maracas un pescuezo de ventaja, segundo Callao, tercero Mr. Humberto. En el cuarto lugar, Rey Bueno y quinto contra Scarpe con Tallar. Último 150, el Maracas en la punta. Avanza Rey Bueno por el lado de afuera. Último 100, sigue bajando Rey Bueno para alcanzar y dominar. Rey Bueno pasó de largo, llegan a la meta. El segundo lugar para el Maracas, tercero Mr. Humberto, cuarto contra Scarpe. Luego Victoria Falls, Callao. A continuación Tallar, Tofanela. Gana la novena carrera del programa. El número cuatro, Rey Bueno. Con la monta de Benigno Saico.